Nos encontramos en las oficinas políticas del ingeniero Pedro Rodríguez, a quien a las encuestas dan puntero en estas elecciones que se van a celebrar el día de mañana. Pedro, ¿qué tú esperas para estas elecciones? Esperamos que el pueblo salga masivamente a apoyar nuestra candidatura, ya que el plan que hemos presentado ante ellos mañana tiene que concretizarse y el pueblo que salga a apoyar a Pedro Rodríguez en la casilla 3A. Nuestro mensaje ha resonado en el corazón de cada patersoniano. ¿Cuáles son tus proyectos para la ciudad de Paterson en los próximos cuatro años? Bueno, vamos a erradicar la corrupción, es lo primero que tenemos que hacer. Por eso en los primeros 100 días vamos a hacer una auditoría fiscal y forense de cada departamento de la ciudad. Vamos a reformar la policía para que la policía salga a servir y defender los residentes de Paterson, que hayan más policías en las calles que respondan a las llamadas de los residentes. También vamos a legalizar los basemans y los áticos bajo condiciones de seguridad para que los dueños de casas puedan recibir un poco más de ingreso y pagar los altos impuestos que los concejales actuales y pasadas administraciones han ido imponiendo a los residentes. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Pedro Rodríguez y la comunidad dominicana y latina para estas elecciones? Que podemos hacer historia con una victoria. Nunca se ha visto un dominicano ser alcalde aquí en la ciudad de Paterson y ahora tenemos esa gran oportunidad. Pero solo si Dios y el pueblo sale este martes 8 a apoyar la candidatura de Pedro Rodríguez. Las elecciones se abren este martes 8 a partir de las 6 de la mañana y cierran las urnas a las 8 de la noche. Le pedimos a todo el pueblo que salga a votar masivamente por Pedro Rodríguez, que se encuentra en la casilla 3A, para traer un cambio real aquí a la ciudad de Paterson. Desde la ciudad de Paterson, New Jersey, para el programa con 18 años haciendo la mejor comunicación, comunicación a otro nivel, Narciso Domínguez. Narciso Domínguez. Narciso Domínguez.